Este lunes comenzó de manera oficial en todo el país la vacunación contra COVID-19 para la población entre 12 y 17 años de edad. En el caso de Pérez Celedón, este proceso inició hace una semana. Sí, en realidad nosotros aquí en el área de salud de Pérez Celedón iniciamos con el grupo de 12 años a menores de 18 años con y sin factores de riesgo desde la semana pasada. Esto como contingencia ante la situación que se nos estaba presentando en cobertura de ese grupo, que gracias a Dios nos fue aprobada. Entonces desde la semana pasada estamos aplicando la primera dosis de Pfizer a todos los niños y niñas o adolescentes de 12 a menos de 18 años con o sin factor de riesgo. Esta semana ya oficialmente la institución lo abrió así específicamente, pero en Pérez, reitero, sí se aplica desde la semana pasada. Este lunes, Brian Vargas, de 14 años de edad, vecino de San Andrés, llegó al polideportivo en San Isidro del General junto a su padre para recibir su primera dosis. ¿Un poquito? Sí, sí. Ya había que vacunar. ¿Lo considera importante? Sí. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Dónde? En Lisónasco. Me imagino que ahora con la vacuna te sientes más seguro, ir al colegio, salir un poquito más. Sí. Mientras que Bolger Ureña llevó a su hija para que recibiera la primera dosis y él aprovechó para aplicarse la segunda. A mi hija, primera dosis. Ajá. ¿Y vino usted a ponerse la segunda dosis? La segunda, correcto. Bueno, ¿por qué considera muy importante este proceso, Bolger? De ahí, por salud y cuidar a los demás también. Bueno, motivar a que traigan papás como ustedes a los hijos, porque vemos que la afluencia no ha sido tan importante, ¿verdad? Y muchas familias han estado pidiendo que los adolescentes estén vacunados. Correcto, sí. Bueno, de momento vi muy poca gente, pero esperar a que se motiven a traer a los hijos. ¿Es para protegernos? Para protegernos mutuamente, correcto. La asistencia no ha sido alta, por ello las autoridades de salud hacen un llamado a la población para que acudan a vacunarse. Sí, en realidad, nosotros como estrategia en Pérez y León se han utilizado en un momento dado algunas aperturas ocasionales a este grupo de población que generó que en un momento dado se aplicara mucha vacuna. Entonces, tal vez ahora la asistencia de ese grupo a estos puestos de vacunación no es tan grande como la que se esperaba, porque ya muchos de estos adolescentes estaban vacunados. Sin embargo, reiteramos la invitación a todos aquellos que no tengan su vacuna, vengan a que tenemos diferentes puestos en toda el área de Pérez y León, principalmente los de San Isidro, aquí en el Polideportivo, para que puedan aplicar su primer dosis. La vacunación contra COVID-19 se realiza a toda la población mayor de 12 años. La vacunación contra COVID-19 se realiza a toda la población mayor de 14 años.